Pero ya no, ni hay tiempo de Azabache, ustedes saben por qué le pasó a Azabache, ya esos tiempos pasaron, ya esos tiempos pasaron, ahora no, ahora hay una nueva generación y periodistas que hablamos con la verdad, no nos podemos inventar cosas y hacernos paja mental, no, ya no, aquí todos nos conocemos y sabemos quién se presta para hacer vagabundería, es así, porque hay muchos que son vagabundos y charlatanes, que tienen antecedentes penales, han caído presos, pero Orlando Reyes no, porque camino con la verdad y camino así. Ustedes no me ven borracho a mí en la calle, ni bebiendo en ningún negocio, ni con vainas raras, a mí no, ustedes me ven fumando a mí, ni en sitios raros tampoco, no, a otros usted lo ven borracho, caminando en cuatro patas, durmiéndose, tirando un contén, ahorrando reyes, ustedes no lo van a ver así, si Dios me lo permite. Ahora pueden venir ahora mismo aquí al canal, hacerme el doping, ahora mismo pueden venir aquí, saca la vaina, póngase a mi aire ahí, saco mi vaina y vamos a mi aire, tire ahí mismo la prueba, sangre limpia, cristalina, ahora la gente no va a ver con una menor, ni escándalo con menores de edad, no, eso es así, usted que está limpio, usted que sale una pantalla, un canal de televisión, usted tiene que estar limpio, como una agua cristalina. Ahora, el que no tiene moral, sale, no le importa nada porque no tiene moral, son sinvergüenza, no le importa nada, ¿qué le importa? Ahora, a mí no me desmienten una información, una noticia aquí en este programa, yo digo lo que es lo correcto, y esto es para decir la verdad, no ando en condenar informaciones, ni maquillando informaciones, ni chantajeando, ni extorsionando, vivo humildemente en un vehículo sencillo, porque no tengo para comprar un vehículo de dos millones de pesos, ¿eh? ¿Cómo yo saco un vehículo de alta gama? Yo no produco para eso, hay otros que sí, y después andan los fiscales detrás y los aguaciles, notificándolos, porque no los pagan tampoco, son malas pagas, pero Orlando no. Acá de rato me cortan la luz, porque no tengo que pagarla, porque son 11 mil que pago de luz, y a veces no los tengo, los 11 mil que corten la luz, y duermo, ¿qué voy a hacer? ¿Eh? Con un cartón ahí, y los mosquitos, y yo ahí, ¿qué voy a hacer? Pero nadie puede decir así. Y eso vale mucho, que usted se haga por las calles, a caminar, sin el temor de decirle, ¿verdad? Pero mira fulano, ese es esto, y esto, y esto, eso aquello es esto, conmigo no. Entonces, eso es transparencia. Hay otro vagabundo, que se mea en los pantalones, tomeado, borracho. Eso es así, pero nada. Eso llama transparencia. Lo que yo hago aquí es a favor y en beneficio del pueblo dominicano. Más nada. Vivo de mis anuncios, del sector privado, no tengo anuncios del Estado dominicano, no me lo dan. Me han cerrado las puertas, y yo lo cojo suave, tranquilo. Eso es así. Yo lo voy a recomendar. Óigame bien.